¿Sabes qué? Olvidémonos de ese picante. A mí me interesa el Rodri. Ya, ¿qué vas a hacer para conquistarlo? ¿Te vas a disfrazar de la sola, por ejemplo? Yo disfrazaba de ese roto picante jamás. Bueno, Daniela, pero algo tienes que hacer para... Sí, ¿sabes qué? La Francia tiene toda la razón, porque de un tiempo a esta parte yo me he dado cuenta que el Rodrigo no te da ni bola, ¿vale? ¿Sabes verdad? Sí, en realidad. Más encima ahora volvió la tonta de la sola al móvil. Sí, sí. ¿Sabes qué, Daniela? Lo que yo creo que tú tienes que hacer es hacerte un cambio de look. Así tú lo puedes sorprender con algo, ¿me entendés? ¡Claro! Así como las modelos, las estrellas, ¿te has fijado que ellas siempre cambian de pinto, sí? ¡Claro! No, mejor el cambio de look de la Madonna, ¿qué te parece? Ella siempre se ve distinta, cada año anda con un vino nuevo, ¿ah? ¡Claro! Así no aburra la gente, con la misma onda que anda siempre, claro. Pero yo soy mucho más indestable emocionalmente que la Madonna, ¿ah? Oye, eso está claro, Dani. Pero ustedes tienen razón, yo tengo que ser algo radical, porque si no el Rodri se me va a escapar de las manos definitivamente. Sí. Oye, estas gallas se pasaron, ¿ah? Dani, son demasiado flacas. Sí, tenés razón. Flacas y de sabiduría. Odio a las flacas en realidad. Aparte que se somían ahí como dos metros. ¡Qué mal, dos metros! ¡Mucho más! ¡Chiquilla, miren esto! ¿Qué, Daniela? ¿Quieres tener un cambio radical en tu vida? ¿Ser la más estupenda y envidiada por ti? Entonces, encarga a telecompras un par de lentes de contacto de colores. ¡Dani! Vas a poder tener los ojos azules igual que la Nicole. Sí, o así como los de la Madonna. ¡Eso! Tu mirada resplandecerá con un nuevo brillo y tendrás los ojos que siempre quisiste tener. Llame ya y recibirá por entrega directa en su domicilio un par de espectaculares lentes de contacto en fantásticos colores a su elección. Este es el cambio de luz que necesito para conquistar al rollo. Daniela, mira, si quieres yo te puedo teñir el pelo también así en un tono que le venga a tu nuevo color de ojos. Voy a llamar un tiro. Oye, Daniela, ¿pero de dónde vas a sacar la plata para comprarlo? Ah, verdad. ¿De dónde va a ser, pochiquilla? ¿De dónde, po' Dani? De las cuotas del curso. ¿De dónde más? Ay, no, po' Dani, ¿de nuevo? Pucha, que se demora este gallo. Daniela, ¿y si no viene? No, pues que tiene que saber venir porque me dijo que iba a venir hoy a esta hora. De repente es puro grupo y no hacen nada. ¿Dani? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una estafa todo esto? No, pochiquilla, si no puede ser una estafa porque, mira, punto número uno, yo no los he pagado todavía. Y punto número dos, la propaganda dice que si uno no está conforme con el producto lo puede devolver o cambiarlo. Ah, pero yo no creo mucho en esos aviso. No, yo tampoco. ¡Ahí viene! ¿Sí? La señorita Daniela López. Yo. Traigo un par de lentes de contacto. Ojos maravillosos. ¿Ahí está? Aquí está su bolita. ¿Dónde? Aquí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Daniela. Ay, ven, 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 la cocina. Ahora sí que voy a ser la más regia de todas las regias de todos los litorales. ¡Apa' mí! ¡Qué bueno! Sobrío. Prepárate. ¡Eso! ¿Tú crees que le queden bien los lentes de contacto de colores a la Dani? Yo creo que sí. Imagínate, me encantaría tener así unos ojos azules, potentes. ¿Sabes qué? Yo creo que con esto la Daniela se va a convertir en una verdadera estrella de verdad. Yo creo que sí. ¡Dani, linda! ¡Ay, Dani! ¿Te los pusiste? A ver, muéstrame cómo te quedaron los ojos. Es que me pica un poco, ¿ah? Oye, ¿y no estarán malo? No, pues cómo no estarán malo. Bueno, es que a lo mejor están vencidos. No, no, me quedaron regios. ¿Sí? A ver, Daniela, pero muéstran a ver cómo te quedaron. Oye, es que me arde. Pero es que abre los ojos, que así no podemos ver nada más. Que me arde un poco, ya. ¿Cómo me veo? Ay, ¿no se te notan mucho? Daniela. No, pero igual son bonitos. Sí. Yo siento que me cambió él en la mirada. Sí, claro. Ahora parecerá que tú eres ahí con Funtiviti. Tiene los ojos rojos como un conejo. Oye, nada que ver. Yo lo siento súper cómoda. Es como que huelan así o con los ojos azules, ya. ¿Sí? Oye, Daniela, ¿y ves todo azul? La verdad es que no veo nada. ¿Qué? Pero me veo regia igual, ¿no? No, me duele. Me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele. Ay, me duele, me duele, me duele. Quédate tranquila. Es que me arde, pues, es que me arde mucho. Bueno, pero es que si te sigues moviendo, pues, Daniela, va a ser imposible echarte las gotitas. Sí, pues. Daniela, ¿no te habría puesto los lentes de contacto al revés? No, no, no me lo voy a haber puesto al revés. Bueno, a lo mejor no me sacaste el plástico, pues, Dani. Si no tenía ningún plástico. ¿Estás segura? ¿Segura? Oye, ¿por qué no me pasa la cosita de las instrucciones? Por favor, para... No, no, me chiste. A ver. No, es que yo no veo nada. Le das tú. Ya, a ver. Triunfe con la mirada. Miradas maravillosas le ofrece una nueva manera de ver el mundo. Nada más. ¿Y no dice nada de cuando uno le darte mucho? Ay, aquí dice algo. Es normal presentar algún tipo de irritación la primera vez que los usa. Si la irritación continúa... Ya. ...debe suspender su uso y consultar a un médico oculista. Ay, Dani. ¿Ah? Dani, te vas a quedar ciega. Daniela, ¿y por qué no te lo sacas mejor? No, porque yo no me pienso sacar mis nuevos ojos azules. ¿Y me puedes decir qué vas a hacer si te siguen ardiendo? No me importa, porque nosotras sabemos muy bien que para ser bellas... ...hay que ver estrellas. Ay, Dani. Es que... Es que me duelen los ojitos. Es que sos donde no estás acostumbrada, pero... Pero tranquilita, ¿ya? Pero me veo regia. Eh, cuando se te pase la irritación... ...te vas a ver mucho mal, Dani. O sea, es que te hago los ojos muy irritados. Un poquito. Claro, un poquito. Y, bueno, pero no importa, porque si yo quiero ser un poco más regia de lo que soy... ...tengo que hacer un sacrificio, porque no se le puede perder tanto la naturaleza con todo. Sí, claro. Sí, es cierto. Daniela, ¿tú quieres que entremos contigo mejor? No, 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 voy a entrar solito. Lo que sí quiero es que ustedes me acompañen hasta la puerta de la casa del Rodri... ...toquen el timbre y después se vayan. Ya, ya, ya. Pero ándate con cuidadito, Dani, porque te puedes caer. Sí, me caerlo. Del Rodri me voy a encargar yo, porque estoy segura que... ...le voy a dar un puro pestañazo... ...y va a quedar rendido en mis pies. Claro. Cuidado, que... Cuidado, que... Apoya, apoya. Hola, mi amor. Pero no seas insolente. Disculpe, don alcalde, es que lo confundí. Vaya, lo culista será mejor posible. Es que no me acostumbré todavía a los lentes de contacto. Bueno, dígame quién es lo que quiere, mire, tengo que salir. ¿Está el Rodri? No, salió. Ah, ¿y podría esperarlo un ratito? Es que necesito hablar urgente con él. Bueno, ya, espérelo. Ya, permiso. Oye, cuidado. ¿Llegó el Rodri? No, no ha llegado todavía. Ah. Eh, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime nomás. ¿Usted nota alguna diferencia en mí? No, yo tengo igualita que siempre. No, pero fíjese bien. Uy, que tenéis los ojos irritados. ¿Ah, muy irritados? Sí, a ver. Oye, ¿y de a mí o están un poco más claros como de otro color? Exactamente. Están azules. Bueno, ay. Con razón yo te miraba, te miraba y te los veía como desteñidos. Es que cambiarse el color de los ojos está súper de moda. Ay, no me digas, ya. Debe ser bien doloroso. No, es cómodo. Es cómodo. Ah, ya. Eh, dígame una cosa. ¿Rodri llegará luego? No sé, pues. Si queréis lo llamo al restaurante y le pregunto. No, no, no se preocupe. Yo ya le pedí permiso a don Federico y me dijo que podía esperarlo acá. ¿Tiene una revista para leer por mientras que espero? No, revista no tengo, pero... ¿Queréis el diario? Ya. Está al revés. ¿Ah? ¿No tenís patas para arriba el diario? Con permiso. Adelante. Adelante. Daniela, ¿qué está haciendo aquí? Hola, Rodrigo. Necesitaba hablar contigo. Ah, ¿sí? Dime, pues. No, Camine. ¿Qué? 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 No, nada. Oye, ¿por qué tenés un ojo cerrado? Ah, no, por nada. No, no, no. No te preocupes. Oye, pero tenés un ojo más claro. ¡No me mire! ¡No me mire! ¿Qué pasó? ¿Qué? Se me cayó un lente de contacto. ¿Me puedes ayudar a buscarlo? Claro. Y ahí está el mundo. No, no, cuidado. No, cuidado. ¿Qué? Ay, nunca pensé que ser más regia de lo que uno era fuera tan doloroso. Pero, ¿qué pasó, pues, Dani? Tuve tan mala suerte. ¿Por qué? Porque justo cuando el Rodrigo me iba a dar un beso... ¿Eh? Se me cayó el lente, fíjate. ¿Qué? ¿Dani te iba a dar un beso? Sí, pues si lo tenía listo, le di una pestañada y lo maté. ¿Qué? Daniela, pero no entiendo entonces por qué no te dio el beso igual. Bueno, porque se asustó, pues, imagínate. Yo con un ojo azul y otro café. Claro, claro. Se tiene que haber puesto nervioso cuando te veo así. Sí. Pero lo importante es que ahora sí que lo tengo en mis manos. La pobre Sole va a sufrir tanto, pero tanto cuando la abandone por mí. Qué bueno. Pobre.